No están los tigritos Ay, vento, le estoy subiendo esto ahí Jejeje Ah, perro El tigrito, la mataste Si, pero ese es bad No te estoy viendo tigrito, vaga el rey Buena tigrito Buena, güey Uy, Texas, ¿viste esto güey? Si WTF güey Pichiste güey Se la pierde esta Esa es una mala señal Pichiste güey Pichiste güey Ocupa ayuda, ¿no? No, no, tengo dos conmigo, güey Tengo dos conmigo, güey Chingo conmigo No mames No mames No solo güey Vuelve, güey Lleve Uno, deleteado Vamos acá de frente de seis al uno Si, 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 estoy viendo que no me delete, güey te rozaron las balas no tirito no wey sale saloma aguantame wey te llevo un premio saloma ah verdad cabrón me la pinches pelan putos me dicen calvo wey me dicen calvo 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 dos wey perdon aunque hay que ser agradecidos wey este es un canale cristiano hay un cristiano wey No por guau No por guau No por guau No por guau No por dinosauria No por matar guau guau No por chikungerla papá No por No por la luz Del jalapacizado Llep と Sera Si es que es un cam sed Yo no soy christiano Yo soy Ronaldo Ni me dicen Pucho pendejo Pero pues soy pendejo, ¿no? Pero pues tampoco se pasa Ah, es momento Vete Nada Gente, salgan a la calle, conteste el coronavirus Compren papas con el código N de GALUMA36 Usen cubrebocas si están enfermos Y también el culo, que eso también apesta Y el oxy Te los dijo de una vez, ¿no? No te gritas No, cabrón, necesito hacerte de pinche lanza ¿Qué te va a dar, güey? Las mal... ¿Qué pedo, güey? Te he insistido, güey No, güey, te voy a arreglar No, güey, te voy a ir allá, güey Aguantame Cuán, cuán, cuán Échate, exude Cuán, cuán, cuán Cuán, cuán Cuán, cuán Yo te doy 20 distancias para que te cuores todo Cuán, cuán, cuán Cuán, cuán Cuán Ah, bueno Ven, curate, güey Pero lo que tengo es a Luma Ah, perro, güey, te la cambio Ah, perro, güey, qué me das, güey Las nalias Las nardas Esto va a ver Qué pedo, güey, está acá No mames, te grito ¿Vas a ver qué fuiste, güey? ¿Vas a ver las escopetas tú, saludo? No te lo comas, no te lo comas No te lo smg, güey No te lo comas No te lo comas Échate, grito, güey, me hiciste perder la planada, güey Ahora ya me tomo esos milis ¿Ew? No te lo comas, güey, te lo comas Jajaja Sí, güey Es que el güey se le perdió un pescado, güey Aparece la arma, güey No estás viendo que el salón me está escribiendo, güey Le van a cobrar, tengo esto, es por... Jajaja Por eso ahora es música que nadie usa, güey Jajaja, LOL No, pues como podemos ver, el tigrito ya... Es millonario, güey Mira el tigrito, vale Tiene, tiene... Tiene... Tiene todo Tiene todo y ya se aguanta más acá, güey El tigrito es de Guatemala De Guatemala, como frijoles Tiene... 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 Tiene frijoles Prietas Tiene frijoles Prietas Es lo que sale quien le puso del culo Jajaja Voy por ese estudio Hay un cincuantón Hay una fogata acá Dice el bebé de Texas que es anipósito Salina 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 Para que salga una ciudad Matando a pura v Tragando pura v Y se lo meten bien rico por atrás Hala Atero 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 Para que pueda comer su arroz Su arrocito con frijolitos y tortilla Ay Rata Ay no mames cuantos helicópteros Bafando Atero 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 No 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 Es que no tenemos equipo Vamonos para acá Vamos con estos Tenemos un minuto para rotar Estamos rodeados Estamos rodeados literal ¿Dónde nos vamos a irlo? ¿Dónde nos vamos a irlo? No lo tires No lo tires No lo tires Dale Vamos los cuatro a la mano Le robamos a este Continuos Atero 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 Vamos a saltar a esta ¿Dónde será? Pero está bien difícil llegar allá wey No, pero no vamos a llegar allá Vamos a llegar a la zona wey Eso soy el stand up Yo puedo llegar por acá wey No puedo bajar gente wey Ay wey Silvita vente Y yo me voy a cerrar la saltadera, a ver si me salta de acá No, tex Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esa es la saltadera también Lo tenía atrás al tigrito y le quería ayudar al wey Pero un tigrito se fue Me dejó todo el tigrito Y ahora se lo están violando Dejalo, déjalo violar a nadie Corren, corren mejor Corren perros No se lo estáis Nos hicimos tigros pero bueno Pues wey nos lo bajamos a nadie Suelo ese wey Vámonos wey Yo tengo saltadera Charly como quiera wey No mames Saluma pero voy a empezar a quitarle 5 wey Si wey aquí esta un chingo wey Ya vente wey Ya se quedo allá Ya se quedo allá el Saluma trae Saluma va a hacer la saltadera y vente wey Ya wey empece a quitarle 5 esta madre De la puta chico Necesita darle salud wey La va a seguir la Charly chal chal wtf de donde we no we me iba a cubrir justito we chica luma we te dije we te dije we te dije negro